El transporte de jeeps en Cali se encuentra en peligro de extinción por el proyecto del MIO Cable, veamos por qué En la parte plana de Siloé es Exactamente en el barrio Belisario, una tropa de más de 50 jeeps se parquean en el llamado Palo, punto de partida y llegada de estos vehículos que transportan personas que viajan a lo alto del barrio Estos jeeps cuentan con valientes conductores, como lo es Alexis, un joven cabeza de hogar de 27 años y que maneja las llamadas gualas para mantener a su familia Desde los 12 años empecé a trabajar y ya cuando cumplí los 18 ya saqué el pase En los 19 me recibieron aquí en la empresa y de esto yo vivo Era el trabajo en ese tiempo, cuando peladito Y muchas veces no había en la casa pues que faltaba algo en la casa o algo Entonces uno se iba y se reponía ayudante y le pagaban a uno 10 mil, 8 mil pesos por todo el día Y yo no le ayudaba con eso, a mi mamá yo le ayudaba con eso Entonces ya desde ahí ya después me tocó caer irme al colegio Para poder seguir trabajando y no me caía aquí Estos conductores de gualas hoy se encuentran en desconcierto Pues su trabajo se encuentra en peligro de extinción por el nuevo transporte que se está implementando en la ciudad El famoso miocable Es la verdad Quien sabe después que me va a ir a poner a hacer Porque yo creo que eso nos va a acabar el trabajo nosotros Ya eso ya nos acaba el trabajo nosotros y ahí si que nos ponemos a hacer Empezando la situación de lo de por ejemplo A veces uno le dice a uno que vete a trabajar en el mío Y no, uno por ejemplo con las multas uno no puede Y uno en estos carros los guardas los molestan a uno mucho O lo ponen con un parado y por el sobrecupo Por los, más que todo por el sobrecupo Y ya tanto tiempo que yo llevo trabajando Me han multado y llevo como millón seiscientos Yo no sé dónde va a sacar esa plata Si yo aquí es el diario que uno se gana 25 mil pesos Y yo para la comida Cada guala transporta en Siloé una aproximada de 2.500 personas al día Convirtiéndose así el medio de transporte más utilizado en la zona Según lo aseguran los conductores de los vehículos Yo creo que nos perjudica ¿Por qué? Porque igual nosotros nos vamos a ganar Me imagino que un mínimo Igual con las vías de por acá Es muy verraco porque estos carros dicen que los sacan Y para meter bucetas hasta vía como está Miren, no hay andenes No hay andenes Por aquí no hay andenes Uno anda por aquí y uno arriesga que salga un niñito de una casa de esos A coger un balón o algo Y siempre la culpa es del choque La vía para acá, brava Para manejar acá Miren como es el gobierno Como es la Secretaría de Tránsito y todo eso Que antes coían a dos pobres de maneras de Japujeta Y lo coían con dos parados Y yo era multa fija Y yo creo que miren el mío Y puede echarle gente Hasta más no caberlo ¿Dónde? Después de comerciales Álvaro Lara Representante legal de transporte La Estrella Nos contará a fondo lo que se viene para las llamadas Wallas 55 años de excelencia académica La Santiago transforma tu mundo Los jeeps son el transporte tradicional en Cali Que todavía está activo Después de la construcción del sistema de transporte masivo Mio Este megaproyecto viene acompañado de un transporte alternativo Llamado Mio Cable Que pone en peligro el trabajo de los conductores De las llamadas Wallas en Siloe Álvaro Lara es el representante legal de transporte La Estrella Y uno de los tantos líderes que defiende a capa y espada Este medio de transporte Que nos vaya a afectar Se le digo honestamente La verdad no creo Se le digo así honestamente Por la misma forma como ha sido diseñado el Mio Cable ¿Me entiendes? ¿Ya? Yo en su momento de pronto le dije al alator presidente de Metro Cali Y inclusive a la señora pasada que se fue Es que digamos Estas estaciones están hechas en setores ¿Ya? Donde hay las famosas vainas de las barras invisibles ¿Me entiendes? Entonces digamos una cosa Si usted va para La Estrella O tiene que bajarse en Tierra Blanca O tiene que bajarse en Los Mudos Hay personas de La Estrella Que no pueden pasar por estos sectores Porque pues tienen su problema O les dan bala O los hostiles O cualquier cosa Entonces usted se imagina una persona Está bajándose Digamos en la estación de Tierra Blanca Y a subirse a otro carro Que tiene que desplazarlo Hacia Hacia La Estrella Pues si aquí ya ha pasado Que muchas veces dentro del mismo carro Bajan la gente Y ahí delante uno Le dan bala a las personas O lo que sea Pues eso es lo que uno se pone a ver Todo lo que puede pasar ¿Me entiendes? La construcción del miocable Se detuvo en marzo del 2012 Por un desacuerdo Entre Metrocali y Conalbías Ya que después de haber empezado la obra El contratista Conalbías Le pidió a Metrocali La suma de 27 mil millones de pesos más Para la continuación del proyecto Con Metrocali no se ha llegado a ningún acuerdo Estamos hablando Ya nos dijeron Que ellos mismos van a hacer un estudio De realmente cuántos pasajeros Que se mueven en la ladera Porque es que Nosotros en una asociación que teníamos Que se llamaba Azocamper Cali Hicimos unos estudios Donde dice que En la ladera En toda la ladera de Cali Se mueven 46 mil pasajeros Después Metrocali hizo Un estudio Con una empresa Que se llama State Davis Y ellos hablan De que se mueven 38 mil pasajeros Y Esta empresa Esos estudios que presenta Supuestamente a todos Les habla de 76 mil pasajeros Entonces miren Que no hay como Con concordancia Entonces por eso es que Metrocali va a hacer unos estudios Donde todo sea real Basado en esos estudios Nos va a decir a cada empresa Que es lo que tenemos que hacer Para presentar los estudios Y no desfasarnos Al decir que Se mueven 76 mil pasajeros Cuando vamos a la realidad Y entonces no movemos 76 mil pasajeros Sino 40 mil Ya empezamos a perder plata ¿Me entiende? Caliudio y Crónicas Trató de comunicarse Vía telefónica Con Metrocali Para que diera una declaración Sobre el mío cable Y los posibles acuerdos Que tendrían Con los conductores de jeeps Pero nunca respondieron ¿Usted cree que El sistema masivo de accidente Llamado mío Ha perjudicado a muchas personas O al contrario Ha hecho un progreso a la ciudad? Mire Yo Yo llevo en el transporte Yo estoy del año 93 Ya O sea que yo llevo 20 años En el oficio Ya He tenido taxis He tenido los camperos Nunca estuvo en los buses Pues en el colectivo Pero yo le digo Realmente eso ha sido Muy planificado Porque es que Esto por el afán De hacer las cosas Esto no debería haber empezado A funcionar Por los estratos altos Ya Si no Debería haber empezado Por los estratos Que es el de mas se mueve La gente Por ejemplo El distrito Tuba Blanca Que es el de Ese es donde más se mueve El pasajero En la ciudad de Cali Por allí Debería haber empezado Eso Para que la gente Se hubiera acostumbrado A eso desde allí Y después tirarlo Hacia los estratos altos ¿Me entiende? Pero lo hicieron al revés Por el afán De hacer las cosas Por el afán De 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 Como decir Yo inauguré esto Y llevarse el honor El alcalde de turno O el que fuera ¿Me entiende? Ya Entonces eso Está mal planificado Como se ha podido ver En la ciudad El sistema de transporte masivo Ha resultado un caos Pues muchas de las personas Además de estar inconformes Con este transporte Prefieren viajar En los pocos buses Y jeeps tradicionales Que quedan en la ciudad Sección Panorama Con el patrocinio De Crecer en Familia Pon tu fuerza En la unión familiar México Tiene 20 millones De habitantes Es una de las ciudades Más grandes Y contaminadas Del mundo Cada domingo En la avenida Reforma De la capital mexicana Los carros Le desean El paso A las bicicletas Creo que es muy bueno Ojalá sucediera Todos los días Los lunes Los carros Volven a ser Los reyes Pero un experimento De la alcaldía De Ciudad de México Desafía la hegemonía Del automóvil El programa Se llama EcoBici Y consiste En alquilar Mil bicicletas Que pronto Serán más En los barrios Del centro Se nota un cambio En la vida De los habitantes En lugar de ir En carro El arquitecto René García Alquila una bicicleta En una de las 85 estaciones Haces ejercicio Y ahorras mucho tiempo En el Distrito Federal Funciona ahora El Metrobús Que circula Principalmente Por la avenida Insurgentes Que comunica A la capital mexicana Entre el norte Y el sur Y era uno De los corredores Viales Más congestionados La cultura bicicletera Aún está en pañales Las ciclorrutas Son pocas Para alquilar La bicicleta Se debe comprar Una credencial Que cuesta Unos 40 mil Pesos colombianos Los propios ciclistas Están ayudando En la campaña Para impulsar Este tipo de transporte Por las noches Salen a hacer recorridos El paseo Tiene la finalidad De demostrar Que es posible Andar en bicicleta En la ciudad de México Y también Para recuperar Estas calles Que a veces Nos ha tocado No poderlas utilizar Porque la gente Los autos Se adueña De todas ellas De hecho La bicicleta Ha sido siempre Un medio De locomoción En esta ciudad Para los mensajeros Y los vendedores Ambulantes La contaminación Y la congestión Han sido parte De su diario vivir César García Vende tacos En su triciclo Hace más de tres años Te acostumbras No es nada nuevo Para no En lo personal La ciclorruta Está construida Sobre lo que antes Era una vía Del tren En pleno anillo Periférico Es el sueño A lograr Pero lamentablemente Algunos tramos Ya están deteriorados También es un problema Que se han construido Nuevos pasos A desnivel Para los vehículos La construcción De nuevas Vialidades Estaria Está totalmente Promoviendo E incentivando El uso De autos Y es una total Contradicción No se puede hablar De un compromiso Serio Con el calentamiento Global del planeta Un compromiso Ambiental Serio Cuando por un lado Se está Se está apostando A este tipo De políticas Por ahora En Ciudad de México Esta idea Seguramente Quedará en manos De las nuevas generaciones A todos nuestros Televidentes Le damos un cordial Saludo de bienestar Y de éxito Para este nuevo año Que empieza Recordando que el civismo Por nuestra ciudad Y el buen comportamiento Son piezas claves Para la evolución De una Cali Próspera y alegre Nuestra ciudad Es sinónimo De un buen convivir Nuestra intención Es sumar esfuerzos Para vivir en armonía Con el prójimo Para que las respuestas De gratitud Por parte de la población Caleña Sean de una ciudad Con democracia Y cultura En pro de la paz Y de los desafíos Para la construcción De alternativas positivas Para reconstruir La imagen De una verdadera Sucursal del cielo Desde la rectoría Y la vicerrectoría De la Universidad Santiago de Cali Se lidera El programa PAES El cual brinda Oportunidades Para el fortalecimiento Académico Y profesional De los egresados Este programa Que será permanente Realizará jornadas Gratuitas Cada semestre Con seminarios Cursos Talleres Conferencias Conversatorios Foros Entre otras estrategias Buscando en cada una De ellas Abordar temas De gran actualidad E impacto Para el desempeño De nuestros egresados Y el desarrollo Regional y nacional El pasado 13 de diciembre La Universidad Santiago de Cali Graduó cerca De 100 egresados Que realizaron Cursos de actualización En las diferentes profesiones De las siete facultades Del alma mater Este año La USC Continuará Con esta estrategia De mejoramiento De las competencias Laborales De sus egresados Este año Se cumplieron 42 años De los Juegos Panamericanos Que se realizaron En Cali En 1971 En los que Participaron 32 países Y que convirtieron A la ciudad En la capital Deportiva de Colombia Uno de los deportistas Que participó Y ganó medalla En estos Juegos Panamericanos Es Diego Enado Uno de los mejores Clavadistas Que ha tenido el país Y que está detrás Del mítico Orlando Duque Crecí Junto al estadio Al gimnasio Al hipódromo Es decir La zona Donde Donde privilegiadamente Uno tiene acceso A los deportes Fácilmente Fácilmente Entonces eso Por ejemplo Yo iba al estadio Pascual Guerrero Por las tardes Niñito Y yo veía Unos señores En calzoncillos Dándole vueltas Al estadio Y yo le daba vueltas Al estadio Por decir algo Yo tenía ocho No había años Y enfrente de mi casa Había una cancha De fútbol Y jugaba fútbol Todo el día Entonces Yo pues Eso me lo dictaba Mi naturaleza Deportiva Que yo no sabía Que la tenía Ni mucho menos En el río Cali Cuando era el balneario Natural de Cali Había Unos sitios Que se llamaban Las pilas En Santa Rita De arriba Que ustedes hoy día Ni conocen Que es eso Pero Y allá había Unas peñas Donde la gente Se tiraba Y yo desde niñito Viraba A la gente Que iba de paseo Y se tiraba De las peñas Hay un famoso charco Que se llama El charco del burro Que tampoco Ustedes Yo a duras penas Lo alcancé a conocer A mí me gustó eso Porque yo Le llamó la atención Le llamó la atención Porque yo veía Que los señores Se tiraban Y eso era Pues la admiración Los señores Que tenía que haber Muchachos más De 15 18 años Pero mira Y yo veía Que yo hago eso Uy yo soy capaz Y me subí Y me tiré Y ay Entonces la gente Uy ve ese niñito En esta ¿Cómo era ser deportista En ese tiempo En los años 70? ¿Cómo era? ¿Cómo lo recibía la gente? ¿Cuál era el apoyo Que recibían del gobierno? Pues no mira No, no No hablamos ni siquiera Del 70 Porque en el 70 Cuando los Juegos Panamericanos En Cali Ya dáramos otra cosa Ya se había creado El Instituto Colombiano Col Deportes Que se creó como en el 68 El primer director De que el deporte Fue un vallecaucano Humberto Zuluaga Monero Y ya hubo Ya hubo plata Ya hubo una especie De ministerio Que es el colmo Que el deporte Que es una cosa tan importante No tuviera Un ministerio del deporte Porque el ministerio del deporte Tiene que ver La recreación La cultura del partido La juventud ¿Me entiendes? Ya que el ministerio De todo menos de deporte Pero ya en el 68 Pero antes de eso No había nada Por ejemplo En el caso mío Era mi papá El que costeaba todo Todo inicialmente Cuando ya yo gané El primer campeonato Sudamericano En el año 1964 Ya suramericano de mayores Lo gané en Guayaquil Ecuador El Deportivo Cali Por ahí tengo Ahora les muestro Me empezó a patrocinar Con una plata mensual Me pagaba los estudios Y un auxilio para viajes ¿Ya? Pero ¿Qué sucedía? Que en ese momento Existía el mito estúpido De que un deportista No podía recibir plata Porque Eso lo convertía en profesional Entonces le prohibían Competir en una olimpiada Que porque eso era Era Mucho que recibir plata Pues el deporte No era honesto Diego Enao viajó por el mundo Representando a Cali Y a Colombia Ganando medallas Venciendo a grandes competidores Latinos Estadounidenses Y europeos Hasta antes de los panamericanos Su reconocimiento era discreto Y el gobierno No apoyaba mucho el deporte Pero después del 71 Las cosas comenzaron a cambiar Yo gané durante Mi permanencia en el deporte Yo fui campeón Cinco veces Sudamericano A ver Le digo dónde El primero en Guayaquil 64 En En Lima en el 66 El 68 fue En Brasil El 70 en Chile Y el 72 Bueno no No 72 fue en Chile Y el 70 ¿Dónde fue? Pues no me acuerdo Pues fundamentalmente eso Que la experiencia es esa De que Pues uno Los norteamericanos Por su fogueo Por su plata Por todo Uno como que dice No yo pues Estos ya ganaron Aunque uno no está Derrotado Y yo le gané En Canadá Le gané a tres gringos Y bueno Pero fundamentalmente es eso De que los panamericanos Es una cosa Pues muy importante Y en lo que uno se compara Es con Con toda América Latina Y entonces Pues tuve la La fortuna De En En toda mi trayectoria En América Latina Prácticamente Haber sido el primero En mi generación En ese tipo de juegos Porque obtuve las medallas Me ganaban los gringos Pero los demás Yo les ganaba Argentinos Chilenos Brasileños Mexicanos La natación Y los clavados Le han dado innumerables Triunfos al Valle del Cauca En los últimos 20 años Tantos que podrían Llenar una piscina olímpica Con los trofeos La pregunta que surge es ¿Este deporte es tan apoyado Como el fútbol Y obtiene la atención Que se merece? Después de comerciales Hablamos con el coordinador De la Liga del Valle Sobre este tema 55 años de excelencia académica La Santiago transforma tu mundo Cali es tierra de salsa Pero también de deporte No por nada Se celebraron los pasados Juegos mundiales Aquí Y una de las disciplinas Que más se destacó Fue la natación Deporte que le ha dado Grandes triunfos al país Hablamos con Fritz Ocampo Coordinador de la Liga del Valle Sobre su evolución Históricamente la natación En el Valle del Cauca Ha sido insignia Del deporte Vallecaucano Y colombiano Obviamente En las modalidades Que se tienen Como clavados Nados sincronizados Y el polo acuático Que incluyen La disciplina de natación Como tal Y desde tiempos remotos Hemos tenido Excelentes nadadores Que han representado No solo a nuestro departamento Sin más Colombia En los campeonatos internacionales Esa hegemonía La conservamos Hasta nuestros días Porque en los campeonatos Que hemos asistido Ocupamos las primeras posiciones Por ejemplo Este año Obtenimos el campeonato nacional En la categoría juvenil 1 Y el subcampeonato En la categoría juvenil 2 Lo que refrenda Pues de que Año tras año Venimos ganando Las competencias Y en los pasados Juegos nacionales Que es la máxima competencia A nivel nacional Fuimos campeones Y ratifica La hegemonía Que tenemos En esta disciplina deportiva Recuerda seguirnos En redes sociales En Twitter Como En Facebook Como Cali de Crónicas Y en YouTube Como Zepa FC SP Esto fue Cali de Crónicas Periodismo con sentido social ¡Suscríbete!